¡Eh! ¡Mirad! Quiero jodoro en este cumbier Yo esmero y compro el sabor Para mi tierra bendita Centroamérica, Salvador Tu gente es muy alegre Baila la cumbia con emoción Somos de un chiquito Muy grande de corazón Viva mi San Miguel en el oriente Viva San Salvador, mi capital Mi linda Santa Ana en Occidente Con sus playas de campo tropical Viva mi San Miguel en el oriente Viva San Salvador, mi capital Milita Santa Ana en Occidente Con sus playas de campo tropical ¡Viva mi San Miguel en el oriente! ¡Y este es Jorge Están! ¡Sabones los siglos! Ya sigo, salvadoreños, nuestro país lo mejor que hoy Con playas, negros y ríos, más lugares donde gustar Por eso, con mi cumbia, dedicada con mucho amor Para mi tierra bendita, Centroamérica y Salvador Viva mi San Miguel en el oriente, viva San Salvador mi capital Mi linda Santa Ana en Occidente, con su playa de campo tropical Viva mi San Miguel en el oriente, viva San Salvador mi capital Mi linda Santa Ana en Occidente, con su playa de campo tropical Viva mi San Miguel en el oriente, viva San Salvador mi capital Mi linda Santa Ana en Occidente, con su playa de campo tropical Viva mi San Miguel en el oriente, viva San Salvador mi capital Mi linda Santa Ana en Occidente, con su playa de campo tropical